MUMACIN Esto es increíble Esto es increíble ¡Qué puntería! ¡Qué gol de Castellanos! Nos quedamos sin palabras ¡Wow! La piel de gallina ¡Tremendo! Bueno A ver, se atreve Yerliane Moreno, buena la finta Ante Guay dentro del área de tensión con Castellanos La media vuelta, Deina, Deina, puede ser ¡Golazo! 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 ¡Qué crack! ¿Y cómo recibe de espalda? Fíjense, el movimiento viene desde acá Vean esto ¿Cómo se le acomode después el bombazo al ángulo? No sabe hacer goles que no sean espectaculares, Deina Mira, hay hombres que no le pegan así, hermano Es un crack Y se acaba de convertir en la mujer que más goles En la categoría sub-17 Ha hecho en la historia de la categoría Deina contra dos mexicanas ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo venezolano! Deina Castellanos en dos minutos Restablece la paridad de la van Hay que dar de Eina Que ya hacen los demás Ha ido otro golazo Para la galería de Deina Castellanos Recorte hacia adentro Y bombazo cruzado imparable El gesto de las mexicanas es eso Se nos escapó Lo sabían La tienen medida La conocen Le dieron un espacio Eso es todo lo que necesita Deina Moreno para Castellanos Aquí puede ser Puede ser Puede ser Puede ser ¡Gol! ¡Venezolano! Partido y Venezuela Ahora se pone a ganar 2-1 a México Está sobrada Está sobrada Está fuera del lote Ya lo hemos dicho En cada partido Cómo define cada pelota No necesita demasiadas ocasiones de gol Ya lo decíamos Y vean Acá Son los recursos Son los recursos Son los recursos Son los recursos Son los recursos